Música Forma parte del jurado, la ingeniera civil Laura López Elena Bacha, egresada de la Universidad Católica Argentina, realizó posteriormente un posgrado en ingeniería portuaria en la Universidad de Buenos Aires y de dirección de empresas en la Universidad Austral. En el ámbito docente, es profesora protitular de hidráulica general y jefe de trabajos prácticos en mecánica de los fluidos. En la actualidad se desempeña en la empresa Aguas y Saneamientos Argentinos, AISA, como directora. Por su labor y su academia, fue galardada por el Grupo Suez con el Premio a la Innovación. Buen día, ingeniera. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por invitarme nuevamente. Muchas gracias por estar con nosotros. Ahora sí, entonces, después ustedes de haber compartido con todos nosotros lo que fue la semana pasada, les dije que habían estudiado mucho, estudiaron mucho, son ejemplos por seguir. Vamos a dar inicio a la tercera ronda. Es el turno, atención, de la participante número uno. Ella viene de Melo, Córdoba, atención, cordobeses queridos. Qué provincia hermosa. Hermosa, dije hermoso, ¿no? Hermosa provincia. Rocío Moyano se llama, le dicen Pini, tiene 16 años, cursa el quinto año en la IPEA, o en el IPEA, número 237, San Antonio. Recordamos que participó el primero de mayo con los temas ciclo del agua, disponibilidad, la energía como concepto. Le dicen de la energía, sabía un montón, por eso se hizo acreedora a esta semifinal. Y la semana pasada le fue bastante bien, creo, no recuerdo muy bien, pero creo que le fue muy bien. Buenos días, Pini. Buenos días, Jorge. ¿Cómo estás, amiga? Bien, recontenta de estar acá de vuelta. Recontenta. Vamos con la tercera ronda, ¿estás preparada? Sí. Estudiaste en Montal, ¿no? Sí. Sí, claro que sí. Y está todo Melo viendo el programa. Toda la... yo diría Melo ni hablar, se paró, se paralizó porque son pocos habitantes y ven el programa. Así que, como a cada uno de ustedes, yo les deseo de todo corazón que les vaya bien. Les va a ir bien en la vida porque son muy estudiosos. Bueno, basta de palabras, Pini. Fíjate vos cuánta energía hay en este estudio, cuántas gotitas. Son todas tuyas, pero te tenés que ver con una. La número cuatro. La número cuatro. Atención Melo, querido, pueblo querido, atención Córdoba, queremos saber... Le preguntamos a Pini, ¿cuáles son las actividades que deben llevarse a cabo en un programa de control ambiental de un relleno sanitario, Pini? Minuto en el aire, queremos saber... Es tu tiempo. Bueno, para controlar un relleno sanitario hay diferentes actividades, como por ejemplo, están las celdas, los vermas, está la gestión de los residuos del lixiviado que está dentro del relleno, la gestión de los gases del relleno. Por ejemplo, también está... Bueno, hay diferentes, digamos, diferentes actividades que se deben hacer. También se debe hacer un control de los camiones que llegan dentro del residuo para que no se contamine ni nada de eso. Hay diferentes también gestiones, diferentes, por ejemplo, la recolección en acera, los sistemas de transferencias. Todo para que el relleno sanitario no se contamine. Quedan ocho segundos. Bueno, vamos a ver qué dice el profesor Ulises Pepe Ingenio. La respuesta es... La respuesta es esencialmente correcta porque le faltaron el monitoreo de los vectores y olores y el análisis de las napas de agua. Bueno, un gran aplauso. Gracias. De la bellísima Córdoba nos vamos a una provincia amada de gente hermosa. Atención, chaqueños, queridos. Atención, barranqueras. Aquí está Ariel Alejandro Mendoza. Ariel tiene 16 años, cursa el primer año en la Escuela de Educación Técnica número 33. Participó el 8 de mayo con los temas disponibilidad del agua en Argentina, nuestro país, clasificación de las energías. Como se ve un montón, como cada uno de los cinco, se hizo acreedor a esta semifinal. La semana pasada también demostró sus conocimientos, sus estudios. Y aprovecho la oportunidad para saludarte, querido amigo. Buenos días, Ariel. Buenos días, ¿cómo lo veo? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Estás bien? ¿Preparado para la tercera ronda? Sí, ya está. Sí. Bueno, tu amiga Pini te ha dejado las gotitas y las energías 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8. ¿Por cuál te decides, amigo? Por la número 2. Tercera ronda, buscamos el primer finalista. Ariel, todo el chaco contigo. Tenés que explicar cuál es la importancia de la utilización de la energía de biomasa en relación al calentamiento global. Minuto en el aire. La gente necesita saber. Es tu tiempo. Bueno, es importante la utilización de la energía de biomasa porque este tipo de energía es una energía renovable, ya que se utilizan residuos ya usados para la obtención de esta energía. Es importante porque no produce demasiadas emisiones de gases contaminantes del efecto invernadero. Es por eso que este tipo de energía, al ser renovable, al utilizarse recursos naturales y también residuos, que luego pueden volver a... En caso de los residuos, es una forma de tratamiento para ellos. Y en caso de los recursos naturales que se usan, son renovables. En un corto tiempo, estos se pueden volver. Y es importante ya que, como les decía, no genera emisiones tóxicas. O si las genera, no son muy dañinas para el medio ambiente. Así es. Muy bien. Vamos a ver qué dice el licenciado Juan Ignacio Paraca. La respuesta es esencialmente correcta. ¡Felicitaciones! No es necesario que lea, ¿no? ¿Es necesario que lea? Por favor, leo entonces. Leo. El aprovechamiento energético de la biomasa no contribuye al aumento de los gases de efecto invernadero, dado que el balance de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera es neutro. El dióxido de carbono generado en la combustión de la biomasa es reabsorbido mediante la fotosíntesis en el crecimiento de las plantas necesarias para su producción y, por lo tanto, no aumenta la cantidad del mismo presente en la atmósfera. Qué bien que vamos, ¿eh? Como saben estos chicos, Dios mío. Gracias a Dios. Ejemplos por seguir. Los cinco jóvenes, no se pierdan este programa distinto a la televisión argentina. Atención Rosario, atención Santa Fe, atención queridos amigos de Rosario, aquí está Ezequiel Leonardo Castaño, tiene tan solo 15 años, es el más joven de los jóvenes, cursa el tercer año en la Escuela de Educación Técnica número 468. Ingeniero Luis Bernardo Laporte, todo el cole que viene del programa queriendo que ganes vos, como le digo a cada uno de ustedes, y has participado, le recuerdo al público de todo el país, el 15 de mayo con los temas aguas subterráneas, fuentes de energía, sabías cualquier cantidad, por eso te hiciste agredor a esta semifinal, buscando el gran finalista, el primero. Bueno, buenos días Ezequiel, ¿cómo estás amigo? Buenos días Jorge, me encuentro muy bien, gracias. Muy bien, la semana pasada estuviste un montón también, como cada uno de ustedes, se demostró que sabía mucho, pero falta una ronda, vamos a ver qué pasa. Tus amigos Ezequiel, Ariel y Pini, te han dejado las gotitas y energías, 1, 3, Leo, 5, 6, 7 y 8. ¿Cuál eliges tú, a la manera de los españoles? La 8. La número 8. Atención amigos de todo el país, todo Rosario Contigo, todo el cole, bueno, la pregunta es esta, tenés que contestar bien, tenés que mencionar por lo menos 4 cambios a los que están sometidos los residuos sólidos dispuestos en un relleno sanitario. Minuto en el aire, necesitamos saber, y es tu tiempo. Bueno, los residuos sólidos en un relleno sanitario experimentan distintos tipos de cambios. El primero es que se generan los lixiviados, que son líquidos que se depositan en el fondo del relleno sanitario. Otra cosa es la producción de gases que pueden ser contaminantes o no al medio ambiente. Se produce la movilización de los residuos por diferencias de presiones y también se puede decir que en el relleno sanitario, debido a las presiones que experimenta y a la ósmosis de los residuos, estos tienen movimiento y varían en cuanto a su composición. Los cambios, bueno, son la descomposición de la fracción orgánica en el relleno sanitario y las distintas transformaciones que pueden tener, que pueden derivar en otros sólidos, gases... Tiempo. Profesora Ingeniera Laura Bacha nos dice que la respuesta es... Correcta, muy bien. Muchas felicitaciones de Rosario, Santa Fe, nos venimos a Pontevedra, Gran Buenos Aires. Esto va a ocurrir el próximo bloque. Atención, dentro de unos instantes nada más, estará aquí contestando Melisa Jamil, Cristaldo Carrizo de Pontevedra, Gran Buenos Aires. Hacemos una pausa. JCR, siempre apostando al futuro. Ecosur Bahía, una empresa constructora argentina especializada en sistemas de agua potable y saneamiento. Guzmán Nasich, garantía de calidad y confiabilidad en el diseño y producción de estructuras para las torres Crossrope del Sistema Interconectado Nacional. Cuidando la salud y el medio ambiente de Jujuy. Agua de los Andes Sociedad Anónima. La empresa de los jujeños. Agua de los Andes Sociedad Anónima.